Estamos felices, por supuesto, de que nos visiten. Les pedimos a todos que traten de acotar sus días a los que pueden tener realmente una cobertura del Estado para sentirse más seguros, más protegidos, ya que asisten en una cantidad inusual. Siempre se da una asistencia de 5 o 6.000 chicos, cosa que es un poco complicado a veces de contener, no porque ellos tengan ninguna mala intención, sino simplemente por la movilidad en sí de toda esa cantidad de gente. El Estado ha preparado una posta sanitaria en Bosque Divino, el ex campamento de agua y energía, que va a funcionar las 24 horas. Creo que es muy importante que tanto los adolescentes como sus familias hagan hincapié en que asistan a partir del día 22, donde realmente van a poder estar protegidos en todos los sentidos. Para nosotros siempre es genial que visiten el valle, lo nuestro es la juventud, el espíritu de diversión y demás. Pero tratemos de hacerlo en una forma ordenada para no lamentar situaciones que nos compliquen y que le compliquen la vida a ellos fundamentalmente. Los lugares que estén habilitados por la municipalidad están a disposición. Hay lugares que obviamente no están destinados a ese fin, pero bueno, será una cuestión de que los particulares investiguen cuáles son los lugares que van a abrir sus puertas a este tipo de situación. Nosotros confiamos en que Valle Grande los va a recibir con las puertas abiertas a todos. Así que les pedimos solamente que acoten sus días, del día 22 en adelante, para que puedan gozar de toda esa cobertura especial. Y tengamos un feliz día de la primavera.